El 31 de julio se realizarán actividades gratuitas en tamizaje de seno, cáncer de cuello uterino y asesoría en planificación familiar dirigidas a las afiliadas de la EPS con Vida. A la jornada pueden asistir mujeres entre los 39 y 49 años, no deben tener antecedentes de cirugía de seno, no deben haberse realizado la mamografía en el último año y ser afiliadas a la EPS con Vida. Como requisito indispensable, deben presentar la cédula de ciudadanía. Por otra parte, el 31 de julio se realizará una encuesta y serán asignadas las citas. El 6 de agosto se dará cumplimiento a la jornada de cita médica y toma de mamografías y el 20 de agosto se realizará la entrega de los resultados. Invita la EPS con Vida. Estamos cumpliendo. Gobierno Calidad con Experiencia al servicio de la comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!